¡Gloria a Dios! 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 ¡Vamos entonces a la enseñanza! El tema de hoy La Palabra del Señor Estamos estudiando nuestro primer estudio Es Éxodo Éxodo capítulo 8 Estamos a partir Del versículo 24 Vamos a leer Del versículo 24 Y parte del 9 Con la ayuda del Señor Hoy vamos a hablar de las moscas Ya hablamos de la Plaga de la sangre Hablamos ayer de las ranas ¿Cómo te pareció el asunto de las ranas, Lee? Tremendo Lo más sorprendente es Faraón, que Moisés podía orar Para que se fueran las ranas De una vez, y él dijo que hasta mañana Él quería pasar una noche más con las ranas Le gustaban las ranas Las ranas Así hacían las ranas Igualito, igualito Igualito Así que hoy nos toca las moscas Las moscas Ayer me gustó porque Cuando Los hechiceros Hacían los milagres Cuando Moisés Hacía la obra de Dios Los hechiceros También lo hacían Pero llegó Dios Y los En bromo Como decimos los llaneros Le mandó la plaga El piojo Y los hechiceros No pudieron Hacer piojo El animalito más chiquitico Chirriquitico No pudieron los Hechiceros Tratando de hacer piojo Echarle Que le cayera piojo Gracias a Dios Que a nosotros No le tenemos temor Al piojo Emama Levi Que Dios le bendiga Nos sentimos contentos Vamos a leer Con la bendición Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Éxodo Capítulo 8 24 En adelante Y Jehová lo hizo así Y vino toda clase De moscas Molestísimas Sobre la casa De Faraón Sobre la casa De su siervo Y sobre todo El país de Egipto Y la tierra Fue corrompida A causa de ellas Entonces Faraón Llamó a Moisés Y a Arón Y le dijo Andad Ofreced Sacrificio A vuestro Dios En la tierra Y Moisés Respondió No conviene Que hagamos así Porque ofreceríamos A Jehová nuestro Dios La abominación De los egipcios Y aquí Si sacrificáramos La abominación De los egipcios Delante de ellos No nos apedrearán Camino de tres días Iremos por el desierto Y ofreceremos sacrificio A Jehová nuestro Dios Como Él nos dirá Dijo Faraón Yo os dejaré ir Para que ofrezcáis Sacrificio a Jehová Vuestro Dios En el desierto Con tal que no vayáis Más lejos Orad Por mí Y respondió Moisés Y aquí al salir yo De tu presencia Rogaré a Jehová Que las diversas Clases de moscas Se vayan de Faraón Y de su siervo Y de su pueblo Mañana Con tal que Faraón No falte más No dejando ir Al pueblo A dar sacrificio A Jehová Entonces Moisés salió De la presencia De Faraón Y oró A Jehová Jehová Y Jehová Hizo conforme A la palabra De Moisés Y quitó toda aquella Mosca De Faraón De su siervo Y de su pueblo Sin que quedara Una Mas Faraón Endureció Aún esta vez Su corazón Y no dejó Y no dejó Ir al pueblo Capítulo 9 Versículo 1 Entonces Jehová Dijo a Moisés Entra A la presencia De Faraón Y dile Jehová El Dios De los hebreos Dice así Deja ir A mi pueblo Para que me sirva Porque si no Lo quiere dejar ir Y lo detienes Aún Y aquí La mano de Jehová Estará sobre Tus ganados Que están en el campo Caballos Asnos Camellos Vacas Ovejas Con plaga Gravísima Y Jehová Hará separación Entre el ganado De Israel Y los de Egipto De modo Que nada muera De todos los hijos De Israel Y Jehová Fijó plazo Diciendo Mañana Hará Jehová Estas cosas En la tierra Padre Gracias Por este día Que hiciste Para nosotros Bendice A toda esa Cantidad De millones Que están entrando Al portal Bendícelo De tal manera Que queden En este día Libre Que queden Prosperados Y que muchos Vengan a los pies Tuyos Convirtiéndose En el nombre De Jesús Amén Y Amén Vale la pena Servir al Señor Vale la pena Pertenecer Al Señor El último versículo Que leímos En el día de ayer En este capítulo De Éxodo Dice Yo pondré Redención Entre mi pueblo Y el tuyo Mañana Será Esta señal Dios puso Redención Y lo que vemos En el verso 24 De allí en adelante Cómo Dios Hace La diferencia Entre el que le sirve A él Y el que no Le sirve a él A veces Nosotros Nos preguntamos A veces decimos En una oportunidad Oí un hermano Que él decía Bueno hermano Iremos de mal en peor Dice la Biblia Porque Dice la palabra Que iremos de mal en peor Y yo le digo Pero la Biblia Dice Los malos hombres Irán de mal en peor Los hijos de Dios Irán de poder En poder De gloria En gloria De victoria En victoria De triunfo En triunfo La Biblia dice Que la senda De los justos Es como la luz De la aurora Que va en aumento Hasta que el día Es perfecto Dios puso Redención Como dice El profeta Malaquía Dios hará Diferencia Entre el que le sirve Y el que no le sirve A él Israel Tenía el sello De Dios Como dice Apocalipsis Que cuando ven Las plagas Las plagas De Apocalipsis Dice que no tocarán Al que tiene El sello Del cordero Israel tenía El sello De Dios Tenía el sello Del cordero Por lo tanto Dios puso Redención En la tierra De Gosén La tierra De Gosén No había Mosca La tierra De Gosén No había Piojo En la tierra De Gosén Todo era distinto Diferente ¿Por qué? Porque en esa tierra Moraba el pueblo hebreo Más adelante Vamos a ver Que cuando hubo tiniebla En la tierra De Gosén Había luz Y es importante saber De que Jesús Habló de que vendrán Juicios sobre la tierra Así como vinieron Juicios sobre Egipto Para este tiempo Vendrán juicios Según Mateo 24 Habrá hambre Pestes Guerras Terremotos En diferentes lugares Pero yo creo Que Dios va a hacer Una diferencia Entre el que le sirve A él Y el que no le sirve Yo creo Que Dios pone Redención Dios pone redención Y aunque el mundo Los malos hombres Vaya de mal en peor Tú no irás de mal en peor Tú irás de poder En poder Tú irás de gloria En gloria Va a haber Una gran diferencia Va a haber Una gran diferencia Porque a los de Dios Dios les provee A los de Dios Dios le es luz Y Dios le es Su provisión Así que no podemos Tomar esa parte De que los juicios Y que bueno Y que bueno Eso es profecía Yo tengo que pasar trabajo Yo tengo que estar desempleado No, no, no Dios pone redención Y aunque mucha gente Esté desempleada Yo estoy seguro Que el evangélico Que le crea a Dios Y le ora a Dios Dios le abre puertas Para que trabaje Si es que quiere trabajar Ahora si no quiere trabajar Ese es otro asunto Ahora dice aquí Y Jehová lo hizo así Y vino toda clase de moscas Molestísimas Mire como molestan las moscas Eso si verá que molesta hermano Imagínense eso cada rato Las moscas Eso es una cosa terrible Imagínense cuando iban a comer Dice sobre la casa de Faraón Sobre la casa de sus siervos Y sobre todo el país de Egipto Y la tierra fue corrompida A causa de ella Y es que las moscas Traen enfermedades Yo he visto en los pueblos Cuando hay esos momentos de mosca Comienzan unas diarreas Unas fiebres Unas gripes Unas cosas terribles Unas enfermedades en el estómago Imagínense el juicio Que estaba cayendo Sobre Egipto Dice el versículo 25 Entonces Faraón llamó a Moisés Y a Aarón Y les dijo Anda y ofrece sacrificio A vuestro Dios en la tierra Quiero resaltar Número uno La redención que Dios pone Gosén no había mosca Gosén no había piojo En Gosén había luz La tierra de los hebreos Tenía abundancia Y yo creo que tu tierra Donde tú vives Tu casa Tiene que ver abundancia Porque entonces ¿Cómo damos testimonio De que Dios es nuestro proveedor Y que Dios es nuestra ayuda Si más bien nosotros Tenemos que ir a pedir ayuda Al vecino Al inconverso Hermanos Yo creo que Dios Hace una diferencia Entre el que le sirve Y el que no le sirve Lo segundo Que quiero resaltar Es que Faraón Faraón Odia el sacrificio Faraón odia el sacrificio a Dios Y es importante ver en la Biblia Quienes fueron los personajes Que se oponían al sacrificio a Dios Estoy hablando del sacrificio a Dios Por ejemplo Encontramos Faraón Faraón está en contra Del sacrificio a Dios Una de las cosas por las cuales Él está reteniendo al pueblo allí Es para que no ofrezca sacrificio Satanás está en contra Del sacrificio a Dios Por eso cuando Cristo dice Voy a Jerusalén Y voy a ser crucificado Pero al tercer día me levanto Pedro se pone delante de él Y dice Señor Nada de esto te acontezca Jesús no dijo Quítate delante de mí Pedro Le dijo Quítate delante de mí Satanás Porque me eres tropiezo Porque pone las miras En las cosas de los hombres Y no en las de Dios Satanás se opone Al sacrificio No quería que Jesús No quería que Jesús fuera A la cruz del Calvario A morir en la cruz Era un sacrificio Judas Judas también se opone Al sacrificio Cuando una mujer sacrificó Un perfume Que costaba 300 denarios 300 días de trabajo Costaba mucho Lo vació sobre Jesús Pedro no se enojó Tomás no se enojó Los demás no se enojaron Judas Se enojó Por el perfume Que vaciaron sobre Jesús Pregunto ¿No será que tú te enojas Cuando tu esposo Dona buena ofrenda en la iglesia? ¿No será que tú te molestas Cuando alguien Ofrece un sacrificio a Dios Y hace un ayuno al Señor? Hay muchas cosas Que nosotros podemos Sacrificar a Dios Hay muchas cosas Que podemos dar Para el Señor Pero siempre El espíritu de Faraón El espíritu de Judas El espíritu del diablo El espíritu del anticristo Porque cuando el anticristo Asume el poder Según el libro El profeta Daniel Lo primero que va a hacer El anticristo Es eliminar El sacrificio Quitar el sacrificio A Dios ¿Por qué el diablo Le tiene tanto miedo Al sacrificio Y se opone Tanto al sacrificio? Mire Usted va a ayunar El diablo se pone bravo Cuando usted va a ayunar Pero usted va a sacrificar Una ofrenda para Dios Más bravo se pone El diablo también Cuando usted va a dar Una ofrenda para el Señor El Salmo 112 David Dice en el Salmo 112 Lo verá el impío Y crujirá los dientes ¿Por qué cruje los dientes? Cuando tú das para el Señor El impío se enoja ¿Cómo va a ser Que vaciaste ese perfume Sobre Jesús? ¿Cómo va a ser Que vas a dar Esos diezmos En la iglesia? ¿Cómo va a ser Que vas a dar Esa ofrenda? Eso es mucho Para el pastor O eso es mucho Para la iglesia El diablo siempre Se opone al sacrificio Le tiene miedo Al sacrificio ¿Por qué? Porque el sacrificio Es poderoso Y cuando una iglesia Sacrifica Es una iglesia Que logra muchas cosas Es una iglesia Que alcanza su destino Fíjese que El sacrificio A Dios Nos lleva A alcanzar El lugar Que Dios Tiene para nosotros Y cuando hablo De lugar Estoy hablando Estoy hablando De ese destino De ese propósito Del sitio De la bendición De donde Dios Te quiere llevar Por ejemplo Dios le dice A Elías Unge A Eliseo En tu lugar Eliseo Iba a ocupar El lugar de Elías Pero para Eliseo Ocupar el lugar de Elías Eliseo tuvo que Cuando Elías pasó Y le soltó el trapazo Eliseo tuvo que sacrificar Tuvo que matar Los bueyes Y tuvo que Hacer leña El arado Para ocupar El lugar de Elías Y tener la unción Que tenía Elías Y al doble Eliseo tuvo que sacrificar Quieres ocupar Tu lugar Iglesia El lugar que Dios Tiene para ti Creyente El lugar que Dios Tiene para ti Estoy hablando Del lugar de bendición Que Dios tiene para ti En esta tierra Entonces Tienes que sacrificar Hay gente Que necesita Matar los bueyes ¿Cuáles son los bueyes? Hay gente Que el bueye puede ser Por ejemplo Una joven El buey Ese buey Que tiene que matar Puede ser un enamorado Inconverso Que tiene por allí Un romance Con un inconverso Tienes que matar Ese buey Ese muchacho Que quiere servirle a Dios Pero no quiere matar El buey Esa novia inconversa Que tiene Yo creo que uno Tiene que matar El buey Para poder Tener Ser usado por Dios Y alcanzar tu destino Tienes que matar Los bueyes Los bueyes ¿Tú sabes cuáles son los bueyes? Puede ser una novia Puede ser un novio Puede ser eso Eso Tienes que sacrificar Faraón se opone Al sacrificio El diablo Se opone al sacrificio Y tú dirás Ay pero es que yo no puedo Terminar con él Corta con eso La Biblia dice No os unáis En yugo desigual Y si tú no matas El buey Pues Dios va a tener Que matarte el buey Dios va a tener Que matarte el buey Si tú no matas Ese buey Es muy importante Que intentamos Que cuando sacrificamos Para Dios Entonces ocupamos El lugar Que Dios tiene Para nosotros Dios tiene un ministerio Fíjense que Si Eliseo no mata Los bueyes No ocupa El lugar de Elías Si tú no matas Esos bueyes Tú sabes cuáles son Los bueyes Cuál es el buey Que te detiene Cuáles son esos bueyes Que tienes que sacrificar Y cuando tú sacrificas Para Dios El sacrificio Te hace fructífero Te hace fructífero Jesús lo dijo Si el grano de trigo No cae a tierra Y muere No lleva fruto Pero si muere Lleva mucho fruto Creyente fructífero Iglesia fructífera Es una iglesia Que sacrifica Es una iglesia Que sacrifica Que muere Que cae a tierra Que muere al yo Que muere al egoísmo Que muere a la arrogancia Que muere al altivez Que muere al odio Que muere a todas esas cosas Y Cristo vive En ella El enemigo Le temen mucho al sacrificio Porque el sacrificio El sacrificio Dios desata gloria Usted ve cuando Moisés Sacrificó Que estaba con Aarón Y estaba el pueblo Y ofrecieron unos bueyes Dice que cayó La gloria de Dios Cuando Salomón Inauguró el templo Que mataron miles De bueyes allí En sacrificio a Dios Dice que la gloria Cayó Que los sacerdotes No podían Ni seguir ministrando A causa de la gloria Cada vez que usted sacrifica Quizás necesita sacrificar Esa novela de la una Necesita sacrificar Esa novela de la dos Necesita sacrificar Quizás ese programa Que quizás no es pecado El programa que estás viendo Quizás es un programa De noticias Pero te lleva dos y tres horas Y no le das tiempo al Señor Pues necesita sacrificar Para que puedas ver La gloria de Dios Hubo un hombre de Dios Que Dios lo llamó Y le dijo Si las horas que le das Al televisor Me las das a mí Tú vas a ver Lo que voy a hacer contigo El hombre Le daba muchas horas Al televisor No estoy diciendo Que es malo ver televisión La televisión de Dios No es malo Sin embargo Tú tienes momentos Que apartar Apagar el televisor Y leer la Biblia Y ponerte en oración Con Dios Las cosas tienen que estar En orden Tienes que sacrificar Para el Señor Y eso traerá gloria A tu vida Otra de las cosas Que hace el sacrificio Es que el sacrificio Hace que haya una unción mayor Eso sucedió Con Eliseo Eliseo sacrificó Y la unción fue mayor Ahora El diablo Se va a oponer Al sacrificio Y entonces Él te va a decir Bueno Ok Puedes sacrificar Pero sacrifica Aquí mismo en Egipto Fíjense Esa es la opción Dios está en todos lados Dios está en todas partes No es necesario Congregarse Para ir al cielo Y ser salvo Mi hermano Eso es el espíritu De Faraón Faraón no quiere Que tú te congreges Él quiere que te quedes En la casa No Aquí mismo está bien Los que están trabajando Y aquel que está enfermo Que no puede venir Los matutinos Pero si a usted le toca Venir a los matutinos Y no viene Y dicen Ah yo mejor me quedo aquí Tú es igual Yo estoy viendo por televisión Es más Se ve mejor por televisión Que verlo físicamente El hermano Henry Se ve mejor El hermano Levi El pastor La ligure Se ve mejor Es mejor verlo así Por televisión Que verlo allá Hermano Eso es el espíritu De Faraón Si tú puedes venir aquí Si tú te puedes Congregar Si tú puedes hacer La vigilia Hay gente que se le mete Un espíritu de Faraón Que sale Yo voy a hacer vigilia En las casas Yo no vuelvo más A la vigilia En el templo Yo voy a vigilar En la casa Por supuesto Vigilar por las casas Lo hacemos con la radio Y también yo sé Que el creyente Puede hacer una vigilia En la casa Pero hay gente Que se le mete Un espíritu De que Dios me dijo Que vigile en la casa Yo conocí Un hermanito En la iglesia Por cierto Era obrero Comenzó con eso No, que Dios me dijo Que yo hiciera La vigilia en la casa Después el domingo Hermano No, veniste a la escuela ¿Qué pasó? Hermano Bueno, Dios me dijo Que me quedara Porque me iba a dar Un mensaje en la casa Eso es el espíritu de Faraón Cuando la gente Comienza con eso Tiene un cable pelado Está mal Porque eso es Faraón Faraón le dice ¿Para qué van a ir Al desierto Por ese sacrificio Si la cosa es más fácil Aquí Quédense aquí En Egipto Aquí mismo Van a ofrecer El sacrificio Moisés respondió No, no conviene Que hagamos así Porque ofreceríamos A Jehová Nuestro Dios La abominación De los egipcios Y aquí Si sacrificamos La abominación De los egipcios Delante de ellos Nos apedrearán Nos va a matar Esta gente No podemos hacerlo Verso 27 Camino de tres días Iremos Por el desierto Y ofreceremos Sacrificio a Jehová Nuestro Dios Como Él nos dirá Caminando tres días Pues yo creo Que se llega lejos Caminando tres días Y Moisés Presente Está Este mensaje A Faraón Y dice No, camino De tres días Camino Tres días Caminando Yo creo que Se llega lejos Ahora fíjese Faraón Faraón Vuelve otra vez Y dice Dijo Faraón Yo 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 Estaréis para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, no vayáis más lejos. El diablo no quiere que tú vayas más lejos. El diablo no quiere que tú vayas más lejos con la oración, quédate orando los 15 minutos. El diablo no quiere que tú vayas más lejos con lectura de la Biblia, ¿para qué? ¿Para qué estudiar la Biblia? ¿Para qué? Con los versículos que repites y te aprendiste. A veces uno tiene la vigilia y la gente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y se ríen. Jesús lloró y se ríen, como que es una gracia. Hermanos, tienen años diciendo Jesús lloró, tienen años diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, yo creo que lo que hay es flojera. Hay que ir más allá, no te quedes allí. Faraón quería dejarlos allí, que no fueran más lejos. Tenemos que ir más lejos, por supuesto, son versículos poderosos. Pero dicen que a veces nos dice hasta como una gracia, hermanos. Jesús lloró. Jehová te bendiga y te guarde. Hermanos, podemos aprender más de la Biblia. Podemos aprender más de la palabra del Señor. Qué bueno un comentario bíblico, qué bueno un diccionario, qué bueno aprender más de la Biblia. Por supuesto, aquí estamos aprendiendo más de la Biblia. El diablo dice, con tal de que no vayas más lejos. Ofrenda a los dos bolivas, los dos bolivas, con tal de que no vayas más lejos. Dale cinco, vamos a subirlo, vamos a subirlo a cinco. Con tal de que no vayas más lejos. ¿Para qué vas a dar cien bolivas de ofrenda? ¿Para qué vas a dar cien? ¿Sabe qué cuesta ver gente que ofrende cincuenta bolivas en un culto, hermanos? Hay que decir, hermanos, que es un sermón como los del hermano Henry, hermanos, de media hora, de una hora, para que la gente pueda, hermanos, soltarse, hermanos. El espíritu es faraón. Faraón no quiere que vayas más lejos. Faraón no quiere que tú ofrendes cincuenta bolivas. Faraón no quiere que tú des cien bolivas. Faraón no quiere que tú entregues los diezmos de las utilidades. No, yo no puedo diezmar de esto. No, yo no puedo diezmar de esta cooperativa. Él no quiere que vayas más lejos. Te digo algo, si tú quieres ver cosas buenas que nunca has visto, si tú quieres lograr cosas buenas que nunca has logrado, tienes que hacer cosas buenas que nunca has hecho. Ya, nunca has ayunado hasta las seis de la tarde, ayuno hasta las seis de la tarde. Nunca has hecho una oración de una hora, comienza a orar una hora. Nunca has dado una ofrenda a cincuenta bolívares, comienza a dar cincuenta bolívares para el Señor. Nunca has pagado tus diezmos, pues comienza a pagar tus diezmos. Y tú vas a ver la bendición que se va a desatar. Pero el espíritu de Faraón siempre va a ser, no vaya más lejos. Cuidado, cuidado, no vaya más lejos. No vaya más lejos, ni con la ofrenda, ni con el ayuno, ni con la oración, ni con la lectura de la Biblia. Qué tremendo esto, hermano. Hermano Henry. Tremendo, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo que es tremendo. No vaya más lejos. No, no, no vaya más lejos. Quédese en su iglesia, solamente. No vaya al barrio, porque hay mucha gente mala. Continuamos. Así es, dele. Ah, qué bueno, qué bueno. No vaya pa' Apure. No vaya muy lejos, vaya pa' Apure, nada más. No vaya pa' Maracaibo también. No, señor. Bueno, mis amados hermanos, qué bueno saber que tenemos un Dios grande, poderoso. Ya no conseguimos a ese Moisés titubeante, que andaba por allí diciendo que no podía, que no podía hablar. Ya Moisés cogió confianza. Ya sabe que Dios responde. Ya sabe que esa vara que tiene, no solamente para que se convierta o se transforme en serpiente. Que puede lograr otras cosas más a través de esa vara, porque ya no es la vara de Moisés, ya no es la vara para cuidar las ovejas, sino que es la vara de Dios. La vara de Dios que representa la autoridad. Y ahí está Moisés en frente del principal líder de aquellos tiempos, de la gran potencia. Nuestro hermano Puerta siempre cuando habla de ello dice, Moisés hizo milagros solamente de muerte. Todos los milagros que hacía Moisés eran milagros de muerte, hasta los de los primogénitos. Jesucristo vino y todos los milagros que Cristo hizo y que continúa haciendo son milagros de vida. Milagros de vida y de transformación. Pero recuerde que Dios está ejecutando su ley. Su ley a este hombre que durante cuatrocientos años han tenido subyugado al pueblo de Israel. Ese faraón que representan toda la maldad. La Biblia dice, tarde o temprano el malo será castigado. Y estos asuntos de plagas y plagas hablan que siempre Dios tendrá para nosotros protección. Porque recuerde que Dios hará diferencia entre el que le sirve y el que no le sirve. El pueblo de Israel estaba en la ciudad o en el pueblo de Gosén. ¿Por qué? Porque el creyente todo el tiempo tiene que estarse gozando. Gócense porque el Señor los protege. Gócense porque tengo ángeles que impiden que le lleguen las maldades. Mientras el mundo está cayendo en el juicio de Dios, nosotros estaremos gozando con el Señor en la Nueva Jerusalén. Y dice el versículo 29, versículo, luego que Moisés habla con faraón y faraón le dice, bueno vayan. Vayan, vayan para allá, pero no vayan muy lejos. Quédense cerquita donde yo los pueda ver. Dice que, y respondió Moisés, he aquí al salir yo de tu presencia. Eso denota seguridad. El hombre de Dios no puede ser titubeante. ¿Será que se sana? ¿Le voy a hacer una oración a ver si resulta un milagro? No, no, el hombre de Dios cuando ora debe tener confianza. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Hemos recibido autoridad. Jehová se le apareció a Moisés, le dio autoridad a Moisés, pero Jesucristo también nos dio a nosotros autoridad. Y nos dijo que pisaríamos sobre la serpiente, las pig, y haríamos al cachorro y al león. Y que sobre los enfermos pondremos las manos. Y que si bebiernos cosas mortíferas no nos haría daño. La misma palabra que le fue dada a Moisés y que Dios cumplió cada palabra que le habló a Moisés, es una misma palabra que está para nosotros. Porque nosotros tenemos que actuar. Ay, qué bueno es Moisés, mira que Moisés sí es tremendo. Pero Moisés lo que estaba era caminando a través de la palabra de Dios. Un Dios que le habló cuando estaba hablando con una zarza. Nosotros tenemos 66 libros. Conocemos la historia de todos esos grandes hombres de Dios que fueron bendecidos. Y Dios cumplió su palabra. Ahora, a nosotros nos toca llevar también la palabra. Hablar sin temor. Creyendo de que Dios y estando seguro, persuadido de ello, que Él está con nosotros. Dijo Moisés al faraón. He aquí. Al salir yo de tu presencia. Fíjate, no está poniendo que si dentro de 10 años, al salir yo de tu presencia, rogaré, rogaré a Jehová que las diversas clases de mosca se vayan de faraón. Oiga, Dios es amplio en todas las cosas. No era una sola mosca que andaba por allí, un solo tipo, esas moscas verdes, no. Habían moscas de diferentes tipos. Porque Dios es especialista en esas cosas. Unas moscas que, cómo molesta una mosca cuando uno está comiendo, cuando está esa mosca. Parecen, parecen, cómo se llaman, cohetes al lado de uno, tratando de que uno no coma tranquilo. Y uno luchando para quitar las moscas. ¿Cómo sería ese faraón? Las moscas se le metían por la barba, por los oídos, se le metían por todo, por las tónicas. Oye, todo era mosca. Y Moisés hablando con él, y boom, la mosca por aquí, y la mosca. Y cuando, y la mosca, seguro, yo rogaré, yo voy a llorar. Porque qué importante es la oración. Faraón agobiado por las moscas. Yo voy a rogar a Dios. Porque nos habla a nosotros como creyentes la importancia de la oración. La oración es importante para el creyente. El que no es creyente no entiende eso. ¿Cómo es posible que usted se arrodille en un cuarto solo, cierre la puerta y empieza? Ay, ¿por qué no me da un rezo para yo rezar por mi culpa, por la suya? Ay, no, 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 no. ay hermano, orar a Dios con alegría es como hablar con nuestro padre, nos sentamos a hablar con él y él nos oye, usted no ve y dice, eso es tan loco eso es tan loco creyendo que con una oración va a venir ese hombre que se le fue, la mujer mía la dejé con cinco muchachos, ella cree que se iba a orar, yo voy a ir para la casa pues iba, aunque sea un ataúd pero va, porque Dios responde la oración, dice he aquí diversas clases de mosca se vayan de faraón luego dice, de su siervo y de su pueblo fíjese que Dios es sistemático, tú faraón que eres el culpable de todas las cosas que suceden tú vas a ser la primera persona que va a entender que las moscas se van ahí de ti luego vendrán tus siervos y luego que tus siervos también ellos testifiquen, no hay mosca se fueron las moscas, tú ves mosca, no yo no veo mosca tú ves mosca, yo no veo mosca entonces luego vendrá el pueblo y el pueblo también verá como las moscas van a desaparecer porque yo rogaré yo oraré a Dios cuando yo salga de tu presencia contar de su pueblo mañana fíjese lo que dice mañana como dijo faraón porque Moisés pudo orar de una vez y decirle de una vez voy a orar para que se vayan las moscas pero como faraón tenía un dicho que decía hoy no mañana cuando llegó la plaga de rana él dijo faraón Moisés le dijo cuando quieres cuando quieres que ores por ti quieres que ores de una vez por ti entonces faraón dijo no, 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 no quiero que ores por mí mañana entonces según habéis hablado a mis oídos así yo haré con vosotros yo rogaré a Dios para que mañana las moscas molestísimas se vayan de tu presencia de tu siervo y también de tu pueblo eso se llama autoridad creer a lo que Dios está hablando Dios lo que Dios nos dice a nosotros y dice faraón con Moisés con faraón con tal que faraón no falte más no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová hay gente que cree que que hablar con Dios y recibir la palabra de Dios es un juego Moisés le habló duro y le dijo con tal que usted no falte más porque usted cada vez que viene un juicio sobre usted usted llega y se pone mantequilla así y empieza a llorar por mí estoy pasando una lucha luego que se te va el problema luego que se te va la dificultad volvés a ser el mismo así hay personas que llega uno y le dicen quiero quiero la oración pastor ¿qué te pasa? estoy pasando una enfermedad muy tremenda ahora es por mí luego que uno ora por ellos y lo sana entonces uno pregunta por ellos y están en el patio de bola están jugando dominó están bailando la morga de Panamá allí en el patio están en los carnavales están por todas partes ¡ah! ¡ah! para eso que era entonces viene otra vez entonces ¡ay no, no! te ruego por favor te ruego con oración hermano Alí usted quiere punto fijo hermano Alí usted habla muy bien hermano Alí hágame la oración hermano ¿qué es eso? entonces ¿para qué? para seguir aquí le dijo la palabra Moisés le dijo para que no falte más y usted también para que usted no falte más a los cultos sí señor esa palabra dado por Moisés también nos toca a nosotros para que no falte más a la vigilia para que no falte más a la lectura de la Biblia para que no falte más los ayunos para que no falte el grito de guerra la alegría y el gozo para que no falte más usted no puede faltar más ¡ay no! que el señor me perdona esa muchacha está muy buena ¡uh! me la comoriste y mañana me arrepiento ¡ajá! aquí dice la Biblia para que no falte más uno tiene que guardarse santo y puro para que no falte más ¿en qué está faltando usted? ¡hm! para que no falte más el respeto a los pastores hablan con los pastores como si los pastores fueran así y nada más y le falta el respeto no le falte más el respeto a su pastor ni alemán o henry tampoco ¡ah! a eso le damos y dice para que no falte más no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová luego dice el 30 entonces 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 Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová hermano nosotros no podemos dejar de orar a veces sucede que personas o creyentes van a un restaurante y miran por todos lados a ver quién lo está mirando si se ve que está solo comienza a orar pero si ve que hay mucha gente allí él no ora él no ora yo cuando voy con mi esposa y mis muchachos que generalmente lo estoy haciendo nos vamos para restaurar un chino no nos gusta mucho pero ahí vamos y entonces yo levanto mis manos señor mire esta comida china este arroz chino que yo sé que es de Venezuela porque este arroz no es chino este no tiene pasaporte y empiezo estas lumpias ay Dios esos chinos van a tener que dame algo de bendición gloria a Dios y no me da de tenis la gente se queda mirando porque la gente no está acostumbrada a ver a un creyente a orar por la comida porque empiezan o oran en silencio no hay que orar por todo si vas a comenzar tú eres maestra comienza orando vamos a orar al señor para que Dios nos bendiga y que esta clase sea excelente estamos aquí en los matutinos nosotros no comenzamos cuando ya nosotros llegamos aquí ya hemos orado para que la gente cuando nos vea diga oye que buena palabra que palabra tan preciosa no nos avergonzamos vemos a alguien enfermo no nos avergonzamos de decirle mire nosotros oramos nosotros sabemos que el señor sana a los enfermos usted quiere que le haga una oración nosotros estamos para orar no tenga temor si alguna persona se está muriendo es tener experiencia de orar por personas que están muertas porque estoy seguro que un día Dios me va a sorprender 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 cuando he orado por muertos venga para acá una vez me metí en la morgue aquí en Guanare y le dije vengo para acá porque vengo a orar por los que están muertos y el tipo me abrió en la puerta y me consiguió el primero y cuando le puse la mano se necesitaba frío parecía una rana pero empecé a reprender el espíritu de muerte y entonces me quedaba mirando para la próxima será pero yo continúo porque hay que orar Moisés oró a Jehová ¿a quién le ora a usted? porque hay gente que se pone a orar o hace golpe de pecho hermano hermano ¿por qué no me hace una oracióncita y me la anota para yo en la noche hacer la oración? no, ¿qué es eso? aprenda a comunicarse con el Señor hermano Henry anote mi oración para que cuando llegue a la casa entonces yo aprende ¿a usted quiere una? yo se la digo Padre nuestro que estás en los cielos santificado sea tu nombre Jesús nos enseñó a orar ¿a quién le ora a usted? Moisés le oró al Dios del cielo y de la tierra que tiene su trono ¿a quién le está pidiendo a usted? no le puede estar pidiendo algo que usted mismo hizo se sacó una foto y dijo voy a pedirle a esto no, no, no al Dios maravilloso y dice el 31 y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés a la palabra de Moisés nosotros estamos bajo autoridad y ejercemos la autoridad y quitó todas aquellas moscas de faraón de sus siervos y de su pueblo sin esto me gusta a mí esto como una buena comida sin que quedara una hermano esto es un milagro tremendo porque Moisés creyó a lo que Dios le había dicho no quedó una mosca no tenga duda Dios ha dicho que lo que nosotros pidamos clama a mí yo te responderé te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces si el Señor ha dicho algo créalo Moisés le dijo cuando yo salga de aquí yo oro y mañana y mañana no habrá una mosca en todo tu pueblo primeramente tu faraón luego tu siervo luego tu pueblo hermano tenemos autoridad para que no hayan moscas hay muchas moscas muertas que vamos viendo y que se bambolean y le llaman moscas muertas nosotros tenemos que reprenderla y apartar todas esas moscas y no con chelto sino con la oración ¿qué te parece? y dice la Biblia más faraón endureció aún esta de su corazón y no dejó ir al pueblo ¿no te gusta? te mandé plaga de sangre te mandé de piojo te mandé de rana ahora te mando de mosca ¿qué te crees tú? que no voy a cumplir mi propósito ¿acaso no voy a dejar yo que mi pueblo vaya camino de tres días a adorarme? prepárate faraón porque ahora te voy a mandar un misilazo pero eso solo le toca leve leve aleluya bien continuamos con este glorioso matutino y que buena la palabra y vemos que cuando Dios hace algo lo hace perfecto lo hace bien hecho no quedó una mosca ay que me mejoré con la oración hágame otra porque me mejoré no 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 es que me mejoré te sanó o no te sanó pero esa broma es que me mejoré eso no es una pastilla ni es un jarabe como la experiencia de León o Puerta sacando un demonio queda la cola dice que no quedó ni una ni una se fueron todas pero vino otra plaga ¿qué plaga vino? hermano Levi García bueno continuamos dice la escritura en el capítulo 9 en el versículo 1 2 y 3 que me corresponden entonces Jehová dijo a Moisés entra a la presencia de Faraón y dile Jehová el Dios de los hebreos dice así deja ir a mi pueblo para que me sirva porque si no lo quiere dejar ir y lo detienes aún y aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo caballos asnos camellos vacas y ovejas con plagas gravísimas bueno vamos a continuar porque yo siempre he dicho que esta enseñanza se ha convertido como un martillo sobre la pared que está dura pero queda y da el martillo hasta que abre el hueco o mete el clavo ¿por qué decir eso? porque Dios viene hablándonos de oración viene hablándonos de ayuno viene hablándonos de integridad viene hablándonos de santificación de ofrenda de ofrenda si señor y de diezmo y de congregarse y es que todas estas cosas nos originan una sola cosa global es que sin santidad nadie verá al señor una persona que no ofrenda con corazón y que deja por costumbre buscar lo inferior como usted decía pastor Ali es una persona que no muestra que tiene santidad una persona porque hasta en la finanza se da cuenta que una persona tiene pureza tiene santidad es íntegro y acá podemos encontrar algo que lo vamos a seguir llevando seguir dándome ella porque Dios lo está dando y lo que Dios da no lo podemos retener dice entonces Jehová dijo a Moisés una de las cosas que estamos encontrando acá es que el Dios que nosotros tenemos y lo vamos a seguir repitiendo es un Dios que está vivo fíjese que es un Dios que habla no es un Dios como esos dioses que andan por allí que lo ponen de intermediario pero que tienen ojo y no ven oído y no oyen boca y no hablan pies y no caminan el Dios nuestro dice la escritura que al tercer día resucitó y tenemos que hacer énfasis de que hay un Dios vivo y es el Dios que expresa lo veníamos explicando este teológicamente se le conoce la parte corpórea de Dios como el antropomorfismo o sea que significa esto en la parte corpórea Isaías capítulo 59 verso 1 dice que tiene oído que tiene mano el salmo 101 6 dice que tiene ojo quiere decir que nuestro Dios está vivo hoy cuando me encuentro personas y le preguntamos a que Dios está sirviendo ellos dicen no al Dios que me enseñó mi papá al Dios que me enseñó mi mamá por eso es que siguen en el alcohol siguen en el adulterio siguen en la fornicación siguen en el pecado esto indica que les enseñaron un Dios que está muerto pero nuestro Dios no está muerto el que le estamos enseñando en este día a través de esta televisora a través de esta radio que está esta señal de radio que está transmitiendo retransmitiendo está vivo y él tiene el poder para sacarte de la droga él tiene el poder para sacarte del alcoholismo él tiene el poder para sacarte del pecado por eso es que 2 Corintios 5 17 dice de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas el que era ladrón deja de ser ladrón el que era brujo como mi persona deja de ser brujo el que era pecador deja de ser pecador el homosexual deja de ser homosexual ¿por qué? porque Dios está vivo y él tiene poder yo creo que es bueno que usted concientice a que Dios usted debe seguir y sigue diciendo la escritura fíjese entra a la presencia de faraón una de las cosas que podemos observar aquí que para entrar a la presencia de faraón que es una representación del diablo que ya lo hemos venido diciendo porque lo hemos venido explicando que es una analogía allí que representa una figura que representa ¿quién? al diablo que el señor lo reprenda y aquí está identificando que cada vez que Moisés entraba y salía de la presencia de faraón oraba a Dios ¿por qué? porque nosotros tenemos que estar preparados saber cómo nos vamos a enfrentar y la única manera de enfrentar a Satanás es conociendo la dirección como Dios nos dice que nos enfrentemos entonces aquí hay otra vez algo que Dios nos está volviendo a decir y es que tenemos que orar me hace acordar primero este Saludicense 5 17 que dice orar sin cesar usted no necesita este meterse de rodillas todo el tiempo para estar orando sin cesar porque usted tiene que ir a trabajar usted tiene que hacer cosas pero usted puede estar orando también en su mente quiere decir que todo tiene su tiempo hay tiempo para orar de rodillas pero hay tiempo para orar cuando estamos haciendo las arepas cuando estamos en el camino manejando usted va en esa gandola usted puede ir orando mire la carretera pero también en la mente con los ojos de la mente mire a Dios y dígale Dios aquí voy en esta gandola gracias porque tú vas conmigo Dios aquí estoy tú me vas a dar la salida eso significa orar Dios quiere que usted ore que otra cosa encontramos y dile Dios le ordena que le hable aquí nos volvemos a acordar del rema Manuel y dile Jehová el Dios de los hebreos dice así o sea que Dios habla Dios habla y por quien habla Dios a través de su palabra ayer escuchábamos y decíamos que un rema es cuando Dios habla directamente a la voz a la mente al corazón del creyente de la persona y también encontramos la palabra logo que es la palabra escrita que es la palabra profética pero escrita y aquí tenemos que de dos maneras a través de la escritura hoy Dios le está diciendo a usted como tiene que hacerlo Dios le está diciendo a usted a nosotros dile yo le estoy diciendo a usted dile y que le estoy diciendo que Cristo es la única oportunidad que Jesucristo es el Dios vivo que tiene poder es el único que puede solucionar tu problema de la drogadicción el único que tiene poder para solucionarte el problema del alcoholismo el único que tiene el problema el único que tiene el poder para hacer regresar a tu hijo de la droga hacerlo regresar del pecado es el único que tiene el poder y te lo estamos diciendo yo le estoy haciendo caso a Dios Dios me dice dile y te digo a ti que estás en esa cama que si le crees hoy hoy te levantas de esa cama que estás en esa silla de ruedas te digo que si le crees hoy te levantas de esa silla de ruedas que si tienes problemas hoy es el día que Dios te levanta no es extraño hoy es el día que hoy te levanta Dios hoy te levanta Dios en el nombre del Señor y no es extraño no es extraño porque esto es verdad chico te lo estoy diciendo Dios te levanta de allí y esta es la palabra del Señor el Dios de los hebreos dice así deja ir a mi pueblo para que me sirva aquí volvemos a saber que si Dios te está sacando de ahí esta es el rema es para que usted le sirva a Dios no para que vuelva a caer en el pecado si Dios lo sanó a usted y lo levantó le quitó esa cara de monstruo de feo que teníamos nosotros en el pecado este y ahora tenemos la gracia de Dios porque después que estamos libres sanos vamos a volver a hacer eso vamos a mantenernos firmes Dios me libertó a mí no para volver a caer en la brujería me libertó para que le predique a los brujos como le estoy predicando hoy y le estoy diciendo que los brujos si no se arrepienten van a caer en el infierno pero Dios no hizo el infierno para usted el infierno lo hizo para el diablo pero hoy usted se puede librar del infierno recibiendo a Jesucristo que otra cosa podemos observar aquí en el nombre del Señor otra cosa que podemos observar acá es que acá nos vamos a encontrar con un faraón que tiene un problema yo digo que este tenía un principado terrible es el mismo diablo y fíjense las características son características versículo 2 porque si no lo quiere dejar ir y lo detiene aún fíjese y lo detiene aún este faraón tenía la costumbre de retener de retener lo bueno y lo malo así hay personas que quieren retener lo bueno y lo malo hay personas que quieren retener los beneficios de Dios pero quieren seguir practicando que practicando el pecado y eso es un problema grave ese es un problema grave porque Dios nos enseña a nosotros en segunda de Corintio en el capítulo 6 escúchese bien en el capítulo 6 dice que que tiene que ver la luz con las tinieblas si usted quiere que yo sea su padre y ustedes sean mis hijos entonces aparte se iniquirá todo aquel que practique el pecado entonces Dios es luz y el diablo representa las tinieblas si usted quiere seguir en el pecado oiga bien entonces está representado en las tinieblas si usted quiere seguir y quiere caminar a la luz entonces usted está representado en la luz que hizo faraón retuvo aquí a quien retuvo la rana quería retener el pecado lo malo todo lo que representa lo malo pero también quería retener al pueblo de que de Israel el pueblo de Israel era una bendición porque donde llega un judío es una bendición pero él quería ligar lo bueno con lo malo y no se puede ligar con lo bueno con lo malo lo bueno tiene que ser bueno y lo malo tiene que ser malo pero él quería el beneficio que estamos queriendo nosotros mire Dios le habló a través del hermano y hoy le está hablando otra vez y le sigue hablando a través de Henry y hoy está hablando otra vez aquí a través de mi persona que le está hablando Dios bueno tan sencillo si usted quiere retener a Dios que bueno entonces usted tiene que salir de ese adulterio de esa fornicación esa mujer no es tu mujer ese hombre no es tu hombre tiene un esposo chico devuélvele ese esposo a esa familia que lo está necesitando cuántos mensajes no llegan a mi celular diciéndome hermano fíjese mi esposo nos abandonó por otra mujer y mis hijos están pasando hambre y están pasando necesidad que Dios le bendiga muchas gracias muchas gracias hermano le vi que Dios te bendiga que Dios te bendiga muy buena tu intervención y una de las cosas que vemos acá es que mientras más endurece la persona el corazón más cosas terribles vienen sobre su vida y Dios se lo está advirtiendo a Faraón la plaga que ahora viene es gravísima le dice el Señor por endurecer el corazón así que si hoy oye su voz no endurezca tu corazón hermano pastor Juan Flores llegamos al verso cuatro y cinco bueno continuamos con esta maravillosa historia algo muy grande estaba cuando mi hermano Alí estaba hablando acerca de las moscas palabra que eso sí es una plaga bien y es tan tremendo que el mismo sabio Salomón dijo que como las moscas muertas hacen eder y dar mal olor al perfume del perfumista así una pequeña locura en el que es estimado como sabio y honorable mira Alí y hermanos que me están oyendo una vez venía de Caracas y entramos por allá por el estado Carabobo a un restaurante y yo tenía ganas 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 de comerme una sopa y resulta que habiera sopa de atún eso es lo que a mí me gusta y no, no pues a mí me da una sopa de atún mira hermano y me dieron esa sopa de atún y yo todavía me acuerdo de esos toletes de atún y me pusieron un limón ahí le exprimo ese limón bien exprimido y cuando volteo para revolver con la cuchara y muevo uno de los pedazos de atún debajo del pedazo de atún estaba una mosca verde estripada gloria diodio yo ya yo era evangélico eso en estos días a mí se me quitó el hambre y todo cómo será que me acuerdo todavía eso es cuando fui a la juramentación de mi hijo menor que era menor de los varones digo que era menor porque después Dios me dio a otro muchachito que es mi compañero a mí se me quitaron todas las ganas de comer cómo es desagradable ayer en la mañana estoy en un taller por allí con un hermano querido y me dijo que él tenía unas ganas de tomar café y bueno la hija mi amor ¿tienes cafecito por ahí? bueno papi por ahí quedó un poquito y él llegó y bueno agarró un poquito de café si quieres te lo caliento un poquito si está caliente me lo caliento y comenzó a tomárselo pero dice que cuando ya se sorbió la última partecita y sintió una cosita ahí entonces le paró y sacó una mosquita pequeñita pero él dice que eso le dio vuelta a todo que desagradable todas estas cosas que Dios está haciendo es para hacer mostrar a su pueblo antes de sacarlo del cautiverio que él es poderoso Dios es poderoso manda esa plaga de mosca pero ahora aquí habla de la plaga del ganado que fue la parte que abrió nuestro hermano Levi García y el señor le dice en el versículo 3 que iba a enviarle una plaga sobre los ganados que estaba en el campo y era una plaga gravísima y el 4 dice y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y los de Egipto de modo que nada muera de todo lo que los hijos de los hijos de Israel y Jehová fijó plazo diciendo mañana hará Jehová esta cosa en la tierra mire Dios hace separación entre el que le sirve y el que no le sirve yo estoy seguro de eso te lo puedo decir por testimonio porque he visto muchas cosas tremendas pero cosas terribles hermano una vez hubo una un sequeral siempre ha visto un momento hace tiempo que dura llega el momento de la lluvia y no llueve y aquí mismo en las parcelas que están por aquí por Gato Negro que ahorita lo que hay es caña pero en ese tiempo se sembraba maíz había un hermano que había sembrado su parcelita en un chubasquito que cayó y ya el maicito estaba bueno como decimos aquí en el llano cole gallo ya estaba con 4 o 5 hojitas y resulta que había ese sequeral terrible y se estaban muriendo los maices se estaban poniendo amarillitos y el dijo señor le clamó a Dios Dios mío tú has prometido que tú haces diferencia entre el que te sirve y el que no te sirve yo te estoy sirviendo señor muestra que está agradado con lo que estoy haciendo hermano dice que él hizo la oración y se vino tranquilo y se acostó a dormir y ese otro día cuando llegó a la parcela todo lo que era la parcela de él estaba humedecido los demás sembrados estaban secos completamente y se perdió esa cosecha pero la de él fue una cosecha forondosa Dios hace eso no porque no quiere al amigo no quiere al prójimo nuestro si lo quiere pero es para demostrar que él es Dios y él está demostrando a su pueblo Israel que él les dio y que con brazos fuertes con mano extendida con poder los va a sacar del cautiverio para que el pueblo entienda que no fue Moisés que los sacó sino Dios y aquí dice la palabra que los iba a herir todo lo que era el ganado pero el ganado que le pertenecía al pueblo de Dios no le iba a suceder nada tenemos promesas de Dios hermanos y amigos que nos están oyendo los que hemos acudido y estamos refugiados en el Señor la escritura dice que las plagas no van a tocar nuestras moradas tenemos esa promesa de Dios hay mucha gente que me ha dicho hermano pero yo veo que todo el mundo se enferma y tú no te enfermas oye a mí me de lo cualquier cosita del cuerpo para que yo entienda que estoy en el cuerpo pero no así me voy a caer a morir porque cuando me de la cabeza y me siento un poquito enfermo le digo Señor si es el momento de que me voy a ir contigo por este dolor de cabeza estoy en tus manos no al ratico estoy sanito otra vez vamos a creerle a Dios eso es todo creerle a Dios y Dios va a obrar amigo que nos está oyendo que nos está viendo creerle a Dios creerle a Dios y Dios obrará que Dios te bendiga y te guarde amén muchas gracias hermano pastor Juan Flores que Dios te bendiga bueno llegamos al final de estas primeras dos horas de grabación a primera y ¡yeee! 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 ¡Gracias!